¡Tirán! ¿Entendido? Me da la nariz, que Tirán está enfadado con nosotros. Le hemos tocado las narices. Bueno, ahora ya sabéis por qué estáis metidos en la lavadora. Por narices. ¿Lo han entendido? ¡Oye! La dona inmóvil, la dona inmóvil, la dona inmóvil. Ya me estás dando la lata con tanta murga y tanta sedenata. ¿Pero qué le ha pasado a este...? ¡Cualquier cosa! Oye, ¿y los aplausos? ¿Pero qué aplausos? A ver si te concentras en lo que haces. Los artistas somos unos incomprendidos, ¿eh? ¿Tú un artista? Venga, venga, que me estás dejando llena de arrugas, venga. Porque soy un artista del bel canto, no del planchado. ¿Pero qué me...? Pues, ¿sabes lo que te digo? Que vayas tú a planchar al bel canto porque yo me largo. ¡Picnic! 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 ¿Y el tuyo? ¡Envíanos su autorretrato y atrévete a ser chica o chico picnic! ¡Picnic! 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 Y así llegamos a casa del zorro. ¿Me he vuelto? ¡Sí, es aquí! ¡Toc, toc! ¿Qué está el zorro? Colón, señor. Mi nombre es Cristóbal Colón. Yo soy tirán encantado, ¿eh? Perdón. ¿Entonces? ¿Debe de ser? Vamos a ver. ¡Un, dos! ¡Eh, bueno! ¡Oye, dos, tres! ¡Oye, dos, tres! ¡Oye, dos, tres! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es aquí! ¡Toc, toc! ¿Qué está el zorro? ¡Ciudad capital! ¡Lo sé! ¡Vamos a ver! ¡Oye, oye, dos, tres! ¡Oye, dos, tres! ¡Oye, dos, tres! ¡Claro! ¡Es aquí! ¡Toc, toc! ¿En qué está el zorro? ¡Claro! ¡Está ahí, dos! ¡Oye, ¿y Hampton? ¿Que ha podido fallar? Vamos a ver. ¡Un, no, claro! ¡Ahh! 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 ¡Añigo, chico! ¡Añigo, chico! ¡Añigo, chico! ¡Añigo, chico! ¡Añigo! ¡Añigo, chico!